Esta Convención de Nueva York, esta Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nace en el 2006, como sabéis muchos, ratifica a España, pero otros estados en el 2006 nacen, en el 2008 se ratifica, en el 2014 aparecen observaciones porque no se está cumpliendo lo que se ha prometido ratificar, cumplir, y es que hacían falta, y en eso estamos, muchísimos cambios en las regulaciones jurídicas. Y toda regulación jurídica implica dimensiones clínicas, sociales, y además se tienen que integrar integralmente en un contexto centrándose en la persona. Y esto va demasiado lento y hace falta pensar en cómo mejorar la regulación, pero también otros temas que son no únicamente las leyes, condiciones necesarias, pero no suficientes. También hace falta cambiar mentalidades y cambiar servicios, y cambiar maneras de formar a los profesionales, etc.